Vamos a contar con un presupuesto desde la provincia superior, al que tiene ahora la Junta de Gobierno. Se van a poder hacer y decidir cosas desde allí mismo. Que antes no se podía. Que antes se podía, pero bueno, había que pasar por el Ministerio de Gobierno, llevaba más trámites. Ahora somos nosotros mismos los que decidimos qué es lo que queremos para la picada. Muy bien. ¿Y qué es lo que quieren para la picada? Ya que me hacen la pregunta, se la devuelvo. Y queremos muchas cosas. La picada está inmersa en una desidia impresionante. No se trata solamente de cortar el pasto y levantar la basura. Se trata de hacer cosas de obras de mayor infraestructura. Tenemos muy cerca el paso del gas natural, que junto con el municipio de Villurquiza y otros municipios cercanos, estamos charlando para, bueno, si la gente de la picada nos acompaña, y ganamos, y le ganamos el 9 de junio a Cambiemos, nosotros vamos ahora a Interna, después vamos a ir el 9 de junio, seguramente con Contra Cambiemos. Bien. Pero, bueno, el paso por las primarias es necesario. Es necesario. Sí, se hace al ejercicio democrático. Gracias. 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 Gracias.